Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 19 de octubre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 19 de octubre Un día como hoy de 1992 se publicó el single de la banda Metallica llamado Wherever I May Run Esta es la quinta canción del quinto disco de Metallica, The Black Album, lanzado por Electra Records El 19 de octubre de 1993 se publicó el decimoquinto álbum grabado en estudio por la agrupación canadiense de rock progresivo Rush llamado Counterparts, lanzado por Atlantic Records El 19 de octubre de 1999 se publicó el séptimo álbum de estudio de la banda estadounidense de death metal Cannibal Corpse llamado Blobters El álbum fue publicado por la discográfica Metal Blade Records Un día como hoy del año 2004 se lanzó el álbum de la banda Twisted Sister llamado Still Hungry El disco consiste en una regrabación completa de su clásico Steak Hungry de 1984 con el agregado de 7 pistas nuevas lanzado por Spitfire Records El 19 de octubre del 2012 se lanzó el álbum de la banda finlandesa de metal Winterson llamado Time One lanzado a través de Nuclear Blast Records Un día como hoy de 2018 se publicó el álbum llamado 13 Rosas Este un disco del grupo español andaluz Medina Azahara Lo compone en 13 temas Lanzado por Mano Negra Records Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 19 de octubre Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decode Inc Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's go